¡Ojo a Rubén Alcaraz, que ya ha metido algún chicharro esta temporada! ¡Vita el árbitro! ¡Va Alcaraz! ¡A la barrera! ¡Le están pidiendo una mano! Isidro, vente a verla, vente a verla. Te voy a poner la cámara reverse, que vas a ver que las manos al principio estaban recogidas, pero luego hace un gesto hacia afuera de abrirlas. Hace un poco un gesto hacia afuera y le pega en la mano más abierta. Ocupa un espacio ahí. Aunque al principio partían de recogidas, luego las abre un poco hacia afuera. ¿Ves? Vas a ver ahora la foto y ahora te la voy a poner en dinámica. Le pega en el brazo izquierdo. Vas a ver cómo el brazo izquierdo ocupa un poco de... Vale, Santi, lo que va yo. Cuando viene el balón, él mueve todo para golpear con su codo en la mano. Eso es. Eso es, correcto. Abre un poco y ocupa espacio ahí al final, como ves. Y el veredicto es que después del VAR hay penalti. Penalti favorable al Cádiz. ¡Gracias! ¡Gracias!